¿Qué ganas tengo de dormir en mi propia cama? ¡Muriel, ¿me oyes? Lo que hay que aguantar... Mi cama... Una rasgadita y luego a dormir... ¡Muriel, ¿me escuchas? Ah, ¿tú qué vas a saber? ¡Qué sueño! Eustaquio, ¿es necesario que duerma en el desván? Allí hace mucho frío Seguro que le gusta Oye, Justo, de verdad tiene que dormir en el ático Hace tanto frío allá Yo creo que le dio gusto ¡Genial! ¡Un pase de por vida! ¡Qué bien, qué bien! ¡Qué bien! Si alguien tiene información... ¡Uy, jajajaj! ¡Una muy impresionante por vida! ¡Ay, hijo! ¡Ay, ay, qué buen paraí! ¡Ay, si yo fuera rico! ¡Oh, vaya! Con nuestros colchones cambiaremos su vida... Para siempre ¡Qué emocionante! Con nuestros colchones cambiaremos su vida... ¡Para siempre! ¡Sí! ¡Es tan emocionante! ¡Húmeda! Pero... Bueno, bueno... No es nada grave, ¿verdad, doctor? Que no te hubiera mordido... Vamos, perro estúpido... Pero, 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 pero... Ya, ya, no quiero causar problemas. Entonces no debieron mortarte. Vámonos, perro tonto. ¿Qué pasa contigo, perro? Una pequeña insinuación tendría que... ¡Estúpido! Eso es. Esta es la caja de la que hablaba. Buen perro, Agallas, ¿qué decías? ¿Qué pasa contigo, perro? Una pista era todo lo que... ¡Qué torpe! Esta es la caja que están buscando. Buen perro, Corraje. ¿Qué crees que puede ser? Pues, según las marcas y la evidente edad de la reliquia, yo diría que puede ser algo... ¡Sin valor! ¡Sustachio! ¡Sin valor! ¿Qué crees que puede hacer? Pues, a juzgar por las marcas y la edad obvia de esta reliquia, yo diría que esto es... ¡Basura! ¡Justo! ¿Sabes lo que tengo para ti? ¡Bugabugabugá! ¡Bugabugabugá! ¡Bugabugá! 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 ¿Estás bien, Eustaquio? ¿Qué? ¡Sí, sí! ¡Maldito ton de hierbas! El techo de la cocina está goteando. Vas a tener que arreglarlo. ¿Te sientes bien justo? ¿Qué? ¡Sí, sí! ¡Malditos teserbales! El techo de la cocina está goteando otra vez Cerra, mejor que lo arregles Seguro que habrá sido algún animalito que pasaba por ahí Siéntate a tomar la sopa Corraje, estoy segura de que solo es algo pasajero Disfrutemos la sopa ¿No? ¿No?